y quieres saber, es el momento de subir el volumen a tu auto estéreo, recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado, Auto Estéreo, un programa a toda marcha ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Auto Estéreo, me da gusto estar con ustedes y bueno yo creo que a muchos de ustedes hoy les hubiera gustado hacer San Lunes, a mí en lo personal me hubiera gustado hacer San Lunes después de un fin de semana donde ya empiezan las posadas, empiezan reuniones, todo este tipo de actividades que nos requieren o que nos demandan mayor tiempo y esfuerzo los fines de semana, pero bueno pues espero que ustedes no hayan hecho San Lunes o que si tienen ganas de hacerlo pues ya que la tarde sea mucho más leve y que también estén preparados para el tráfico en estos días me tocó ir a un centro comercial de los que están en Vallarta y Rafael Sancio es un caos total, de verdad tengan paciencia, si pueden no ir en coche mejor o a través de plataforma porque el estacionamiento y luego aparte la gente se transforma y tú ves, no sé, una señora así toda inocente, buena onda pero aguas si le quieras ganar o te quieras meter al lugar en el que ella quiere, ¿no? o aguas si te le quieras meter o no sé, porque se transforman totalmente, ¿no? y hasta se enojan porque les des el paso a un peatón, me tocó precisamente así, una persona iba cruzando les haría el paso porque era lo correcto y bueno el atrás así, de verdad hay que tener paciencia yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si de repente empiezan a sentir la ira que los posee recuérdense de estas palabras, porque aparte no queremos que luego sigan o que luego salgan en redes sociales como Lord Café, ¿no? donde la ira los posee, ¿no? acuérdense de eso y mejor hay que evitar ser el siguiente lord o lady histéricos, ¿no? en el tráfico en Guadalajara, pero hay que evitar también caer en las compras calientes, ¿no? ¿a qué me refiero con eso? a donde gana la calentura, es decir, tengo dinero, tengo el aguinaldo tengo el ahorro, tengo lo... y quiero ir a comprar el coche que durante todo el año Alonso estuvo ahí platicando con Sergio en Autoestéreo y me encantó y lo quiero ir a comprar aunque no tengo para la mensualidad, ¿no? o sea, hay que evitar, hay que evitar ese tipo de compras y es de lo que les quiero platicar un poquito, en estas épocas, pues muchos de nosotros o muchas de las personas, yo por jugar al emprendedor, ¿no? ¿verdad? pero bueno, no tengo aguinaldo pero muchas personas que sí tienen aguinaldo y que sí reciben fondos de ahorro, etcétera pues lo primero que piensan a veces es en cambiar su coche, ¿no? a pesar de que su coche esté en buenas condiciones, etcétera, quieren el coche nuevo, el que les gustó, el que les enamoró el que... es que si mi vecino cambió, ¿cómo yo no voy a cambiar, no? o si mi familiar tiene una camioneta nueva, pues yo también quiero ya mi camioneta y suena un poco irónico que está haciendo un programa de coche, les diga, oigan, piénsenlo pero de verdad piénsenlo porque tener un coche debe ser algo que se disfruta debe ser algo que te ayude más que perjudique y ¿a qué me refiero? tiene que ser un, sí, un sistema de movilidad que te pueda ayudar a tus traslados diarios, ya sea trabajo, escuela, ¿no? o sea, cualquier, tus actividades de todos los días, pero no tienes que sufrirlo y surge este tema un poco porque hoy en la mañana y de hecho no siquiera me preguntaron a mí, pero yo estoy en algunos grupos de Facebook de coches, ¿no? y alguien decía oye, ¿dónde puedo conseguir un coche nuevo? o sea, prácticamente que acaba de salir en el mercado mexicano ¿dónde puedo conseguir las balatas de tarará más baratas? y dije, híjole, es que cómo, si acabas de comprar el coche que sea más nuevo y todo y ya estás buscando dónde comprarle las balatas más baratas porque no te alcanza para lo de agencia y yo entiendo que las capacidades económicas o adquisitivas de cada quien son diferentes pero precisamente ahí va el mensaje hay que tratar de ni siquiera gastarte todo el aguinaldo y todo tu fondo de ahorro en el enganche para un coche o en el coche completo, sino dejar para imprevistos, para refacciones, para servicio porque luego decimos, ah, ok, me alcanza o sea, lo máximo que puedo disponer para un coche son seis mil pesos entonces voy por el que la mensualidad me quede en seis mil y no estamos tomando en cuenta gasolina, seguro, servicios, reparaciones o sea, el que tú digas, puedo pagar, lo más que puedo pagar son seis mil pesos al mes para tener un coche, no quiere decir que esa sea la mensualidad máxima que tienes tú que pagar si solo puedes disponer de seis mil pesos para tu coche, para tus traslados quiere decir que la mensualidad que tienes que buscar es un coche tal vez de tres mil ¿por qué? porque los otros tres mil va a ser gasolina, va a ser seguro, va a ser estacionamientos van a ser todos esos gastos que conlleva el tener un coche porque no nada más es comprarlo sino es convivir con él todos los días, gastar en él todos los días por todas estas cosas que están alrededor entonces, la invitación es esa, ¿no? si ustedes tienen ahora, ya recibieron o están por recibir sí, qué padre que vayan por un coche nuevo háganlo, felicidades y más si es para mejorar principalmente en temas de seguridad en rendimiento, etc. pero buscan un coche que vaya de acuerdo al estilo de vida real que tenemos porque esa parte, ¿no? o sea, si yo puedo gastar seis o sea, tú puedes gastar seis, no puedes gastar diez que es lo que te conllevaría a comprar un coche tal vez de esa mensualidad entonces hay que tener un poquito ahí de mesura ser un poco más racionales, no irnos por las compras calientes, ¿no? en el momento ¿para qué? para poder disfrutar nuestro coche y que no se convierta en un dolor de cabeza me tengo que ir a un corte comercial, nuestros números 3122-4200 3122-4266 si ustedes me quieren mandar un mensaje de whatsapp lo pueden hacer al 33-1880-7641 o si lo quieren hacer a través de twitter me encuentran como arrobalonzocero, el cero con número y en instagram como alonzomaldonadocero también al final vámonos a un corte y regresamos con más de Autoestéreo y ya estoy de regreso con ustedes y vamos a contestar sus preguntas felicidades por el programa, muchas gracias ¿el nivel de aceite del motor se hace a temperatura de servicio o en frío? no entiendo muy bien el nivel de aceite del motor se hace o sea, si te refieres a elegir el tipo de aceite lo eliges a la temperatura del servicio regular en el que lo haces o a qué temperatura lo hacen pues a la, digo, llegas estaciones el coche y todo y lo hacen no, no entiendo muy bien con la pregunta por otro lado es verdad que hay modelos de llantas que ayudan a dar más confort en los baches lo que puedes hacer es poner una llanta de un perfil un poquito más alto una medida de perfil un poco más alta y eso te ayuda a absorber con más facilidad los baches por eso por ejemplo aquí, por ejemplo Volvo Volvo le encanta mandarnos los coches de prensa con los rines de accesorios más grandes o sea, si tuviera de verdad yo creo que si hubiera rines de 30 pulgadas para Volvo se lo ponía a Volvo de México y así lo mandaba y eso lo transforma en un vehículo muy incómodo para nuestras calles lo ideal sería los rines normales de 17, 16 pulgadas con un perfil acorde a nuestras ciudades y sería una calidad de marcha mucho más agradable entonces si tu auto no sé tiene rines 16 pulgadas puedes mantener ese ring y el perfil de las llantas por ejemplo si es no sé 255-40 le puedes poner tal vez 255-45 o sea una medida un poquito más un poquito más alta para que tengas tengas mayor mayor comodidad en los en los baches ¿qué será mejor compra? un Lincoln Corsair 2.0 por 980 mil pesos o una Q5 S-Line de 250 caballos por 890 mil pesos la más equipada en manejo, espacio, durabilidad, consumo mira Corsair es más exclusivo o sea es un producto más moderno es más exclusivo tiene buen espacio tiene acabados es un tipo de lujo mucho más cálido que el de Audi por ejemplo Audi es un lujo muy frío muy pues sí es como muy frío Q5 es un gran producto no me gusta mucho el Turbo Lag de los motores de grupo Volkswagen no he manejado Corsair todavía probablemente en una o dos semanas lo haga pero creo que si lo que buscas es exclusividad y un lujo más clásico un lujo más cálido te roba la Corsair es un gran producto y también esa exclusividad hace que llame un poco menos la atención o sea los productos de Audi en general ahorita están siendo robados con muchísima mayor frecuencia de lo que tradicionalmente ha sucedido yo de las personas que me comentan que les robaron su coche casi casi siempre viene con ah por ahí te robaron su coche ¿qué coche era? un Audi digo no es no es por por algo en particular sino que ahorita hay mucha demanda en ese sentido entonces yo tal vez me iría por Corsair aparte de eso no es más exclusivo tener ahorita un Lincoln y tienes un lujo más cálido yo me identifico más con ese tipo de lujo ese lujo un poco más cálido más clásico por ejemplo Volvo que también tradicionalmente siempre había sido frío pero hoy tiene un lujo que a mí me gusta un poco más que lo que las marcas alemanas han estado entregando ¿saben cuál es el año modelo del Focus que viene de Europa? debe de ser hasta 2011 o 12 más hasta 2011 la generación anterior al que acaba de dejarse de vender esos son los que venían de Europa en su momento eran buenos coches en general nada más también la durabilidad como ya estás hablando de coches 2011 hacia atrás tal vez te convenga buscar más un Corolla por ejemplo aunque el manejo va a ser mucho mejor el Focus buenas tardes excelente programa buenas tardes muchas gracias ¿cuál sería la mejor elección en transmisión automática entre Mazda 2 Rio Hatchback Suzuki Swift o Toyota Yaris? mira depende de la versión ¿por qué depende de la versión? de entrada bueno Yaris descártalo es el menos competitivo entre esos cuatro el Mazda 2 es bueno en cualquier versión cualquier versión tiene 6 bolsas de aire control de estabilidad un buen manejo buenos acabados Rio por ejemplo yo no iría más allá de un Rio LX porque las versiones EX de Rio ya me parecen muy caras para lo que el coche te ofrece ¿por qué? porque por ese precio en el Suzuki Swift encuentras un buen motor en la versión 1.0 con el motor Booster y encuentras mejor manejo mejor rendimiento de combustible prácticamente el equipo es el mismo pero el desempeño que te entrega el Swift 1.0 es mucho mejor entonces por ejemplo si estás en 250 270 80 mil pesos yo me iría por Mazda 2 o por Rio LX si buscas espacio Rio LX si buscas manejo y acabados Mazda 2 si ya puedes llegar a las versiones turbo es decir 290 300 mil pesos me iría más por el Swift 1.0 porque tienes mejor manejo mejor rendimiento el muy buen equipamiento y una mejor relación valor precio el que de plano no hay manera de justificar ahí sería Toyota Yaris ¿por qué? porque es un coche que ya tiene una plataforma muy vieja es un coche que no en ninguna versión tiene 6 bolsas de aire todas son 2 bolsas de aire y que el motor también ya es un poquito viejo o sea es un coche durable y esa y como en espacio esas son sus únicas virtudes pero los demás ganan en seguridad en rendimiento en desempeño en equipamiento o sea es no hay forma de meterlo en la ecuación buenas tardes consejo en presupuesto entre 545 mil pesos Rapid Venture T1 Limited Taraco Excellence con bono fíjate que Taraco Excellence es un gran producto tiene bueno es desde mi punto de vista es la de mejores acabados en ese segmento tienes también la mejor seguridad frenado automático de emergencias yo me iría por esa a pesar de que en Rap 4 vas a tener más potencia una caja de 8 tienes más potencia y mejor reventa pero por producto como tal creo que en ese precio estás recibiendo más con Taraco Excellence con ese bono Alonso tienes toda la razón un amigo sacó un Versa 2020 para plataforma y solo con lo que tenía de enganche y no contempló el seguro de plataforma el cual le costó 25 mil pesos anual ouch definitivamente salió de su presupuesto y por la emoción de tener un coche ya muchas gracias Daniel por compartirlo si ese es otro tema y aquí por ejemplo el costo de ese seguro es porque es un seguro para plataforma es mucho más caro que el tradicional seguramente uno particular le hubiera salido en la mitad más o menos o cerca de la mitad que lo que sale el seguro para plataforma y desafortunadamente por ejemplo en ese caso que es para trabajar tu ganancia se te va a ir en pagar todo eso y te quedaste así como de y ahora que voy a hacer nomás trabajar para pagar el coche híjole que mal que solo trabajes para pagar un coche Silverado contra Cheyenne para el trabajo y contra competencia ahorro de combustible muchas gracias mira Silverado está más diseñada para el trabajo vas a tener un menor costo de adquisición ahora también que tipo de trabajo vas a usar no sé que tipo de trabajo quieras pero muy probablemente una de las camionetas del segmento inferior por así decirlo por ejemplo una Hilux una NP300 diesel una L200 de hecho generalmente son mejores para trabajo porque son más sencillas mecánicamente pueden incluso tener más capacidad de carga y por el motor diesel vas a tener muy buen torque y un mejor rendimiento que las grandes ya las camionetas grandes si te fijas la mayoría son solo las versiones de lujo porque la gente ya no las quiere para trabajar las quiere porque les gusta porque les gusta la camionetota de vez en cuando cargarán por ahí una moto una bici cosas así pero por ejemplo algunas de ellas apenas están llegando a la tonelada de capacidad de carga cuando Hilux NP300 diesel todas ellas tienen una tonelada de capacidad de carga desde hace años esas si son realmente para trabajo te recomendaría buscar o ver si alguna de ellas satisface lo que necesitas porque puede ser una opción mucho más fácil de adquirir y de mantener buenas tardes felicidades por el programa muchas gracias CX5 2014 con 56 mil kilómetros mi pregunta es más de CX5 2014 con 56 mil kilómetros ¿qué kilómetros da por litro de gasolina y si es confiable? si es confiable no esperes más de 8 o 9 kilómetros por litro las de segmento están más o menos igual o sea no digas ay es más o menos una CR-V tal vez la CR-V es la que te da un poquito más X-Trail todas ellas andan más o menos por ahí es un producto confiable es un producto de buen manejo si estás hablando de la versión con el motor 2.5 si no si te recomendaría si estás por la 2.0 si te recomendaría mejor ver tal vez una CR-V o una RAV4 pero si la 2.5 está bien ahora es un segmento que pues así es incluso nuevos puede que tener un poquito más de 10 porque ya son motores más eficientes etcétera pero aún así a lo máximo andarán en 12 kilómetros por litro las más modernas salvo por ejemplo una 3008 diesel que esa te puede llegar a dar 15 16 kilómetros por litro precisamente por ser diesel buenas tardes mi esposa quiere comprar un auto hatchback automático nuevo le gusta un yaris y un masda 2 o si hay más sugerencias que me recomiendan fíjate que comenzamos con una pregunta muy similar yaris igual descártalo ya dije las razones es un producto de una plataforma vieja con poca seguridad con poco equipo su única ventaja es el espacio y la durabilidad punto en masda 2 vas a tener mejor manejo vas a tener mejores acabados más equipo y principalmente más seguridad 6 bolsas de aire control de estabilidad frenos con ABS o sea va a estar un coche mucho más equipado y igual si estás alrededor de 300 mil pesos un swift booster jet 1.0 motor turbo mejor rendimiento buena seguridad buen valor de reventa o sea creo que me iría entre esos dos masda 2 o swift 1.0 la semana pasada hice esta pregunta pero no pude escucharlos me pueden decir de las camionetas tipo grand vitara outlander alguna otra que me recomienda del mismo tipo con un presupuesto entre 80 y 100 mil pesos si ninguna de esas dos ni grand vitara ni outlander y bueno entre esas dos yo me iría más por grand vitara por durabilidad pero ya son camionetas que por ejemplo grand vitara tiene una caja de 4 velocidades en su momento pues era lo que había y la competencia estaba también por ahí pero es es gastona outlander tampoco era muy fiable entonces yo me iría más o buscaría más una 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 Rap 4 por ejemplo o una CRB de esos años creo que son productos mucho más recomendables ¿no? por incluso por seguridad por espacio por manejo o sea tomando en cuenta el tema del del año y también otra cosa si no necesitas una camioneta puedes comprarte un coche más nuevo como un Corolla con mejor rendimiento tal vez en mejores condiciones con más menor costo de mantenimiento o sea busca si de verdad necesitas una camioneta de ese tipo o si puedes ir por un coche que puede ser una mucho mejor compra con ese presupuesto como sería un Corolla por ejemplo la última me recomiendan comprar Kia Rio o Ibiza o Swift igual si es Swift 1.0 mejor Swift si no Ibiza y después iría por un Río amigos sigan con la programación de Zona 3 soy Alonso Maldonado nos escuchamos el día de mañana que tengan muy buenas tardes